Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un trailer, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de Migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos. Y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde, porque estos son hechos lamentables que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de los humanos, de los humanos centroamericanos, de los mexicanos, suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior. Entonces, vamos a estar informando sobre esto. Y vamos ahora a tratar lo de la salud y también sobre lo del abasto de agua que ayer comentamos en la zona conurbana. Antes de darle la palabra al doctor Alcocer, quiero comentar que el día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington y este tema es central, es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, pero hace falta. Esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera.